Si la tiña existiría. Jesús me pone los cuernos. A ver, récord, revin, play, ese to... Que estás sufriendo en este programa, ha dicho, poti, no te preocupes. Vamos a encender esto, ¿eh? Play. Play, play. Qué bien lo pasemos Jesús y yo en nuestra época más feliz. Sí, hacíamos lo de sábado, sabadete, chándal, limpio y... ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y yo me ponía en plan perraca y le hacía unos numeritos de estricises finos, finos, filipinos. Que ya le gustaría a la chiqui Martín aquella que salía en crónicas. ¿Os acordáis? Bueno, el caso es que Jesús se venía arriba y me ponía mirando papitis. Bueno, a mí y a 800 más. De eso me enteré después. Jesús, date prisa que llegamos tarde al bingo. Pero bueno, este hombre siempre me le deja todo al retortero. Es que parece un carromato de gitanos, ¿eh? Me cago en Sampito, Pato, Jesús. Esto no huele a toro. ¿El qué? Lo puedo. Que tu chaquetilla huele a colonia de pibacara. Farala por lo menos. No puede ser. Es imposible. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo me he caído de un ciruelo? Esa vez me lo tomé con calma porque soy una señora, vamos. Que si no, se caga la perra. El caso es que tuve que aprender a espantar a todas las golosas que se acercaban a mi hombre. Con mucho tazo, eso sí. La prema, que se me ven. Vaya tela. Mira la castaña que lleva el cordobés. Yo quiero tomarme lo mismo que él, ¿eh? Va el pino, colegi. Qué chulo. No veía una toña así desde la de Masile y la boda de Enrique Ponte. Pero vamos a ver, ¿tú qué le echas a hacer mirando a ese pingo? Mira a tu hermana Jesulina. Mira cómo baila con esa señora. ¿La ves? Ah, no, que es el de Vitor y Mariquín. Es que con ese pelo de menina no la había reconocido, ¿eh? Oye, que tu hermano me ha pegado un tiro. Pero bueno, enseñarle un respeto a su futura cuña. Pero vamos a ver, ¿a qué saco la mano a pasear? Es que yo por mi hombre mato. Me cago en los pibones rubias y en el Lady Grecian. Pero vamos a ver, tía. Te voy a colocarte los dientes color de la... Y lo que os digo, porque soy una señora y no pierdo los estribillos. Que si no, vamos, hubiera dicho dos palabras a más de una. Y además, te voy a bregar a palos. ¿Me cago en champito, pato? Todo continué, ¿qué significa? ¿Por qué me habéis congelado con esa caracula? Perdona. Un directivo de Telefino.